Yo de mi parte digo que esto sea una pesadilla, que si vamos a levantarnos y a despertarnos y que todo sea normal. No queríamos que llegáramos hasta esta situación porque como personas estamos hablando, que nos solucionen, que nos apoyen. Ella es Fabiola Palacios y su tía Candelaria Palacios López. Se debate entre la vida y la muerte, luego del accidente donde una ruta 115 se quedó sin frenos y matar a dos personas y 12 más resultarán lesionadas. Una de ellas es su tía, a quien los médicos ya no le dan esperanzas. Ella está entubada, tiene muchas lesiones por dentro de su cuerpo, sus órganos no reaccionan y la tienen sedada. La tienen entubada y sedada, ella no se puede mover, ella no ha despertado. Y pues los doctores dicen que ya no hay esperanza, que nada más hasta donde ella siga luchando porque se está debilitando cada vez su cuerpo, su corazón. Está hospitalizada en el Jesús Gilberto Gómez Maza y al igual que el resto de lesionadas y de familiares de las víctimas mortales, no han recibido ningún tipo de apoyo de parte de los responsables. Pues ahí con el apoyo de mis tíos, de los hermanos de mis papás, de los hermanos de ella, se está juntando el dinero y hay gente que nos está apoyando, mandándonos un susgranito de arena como dijeran. Y así, a como podamos. La noche del 24 de agosto circuló la versión de que Candelaria Palacios había fallecido. No obstante, por fortuna se trató de una confusión. De momento, Candelaria está grave y su familia espera que se finquen responsabilidades, pues es una mujer de escasos recursos. Pues ella es, para empezar sola, no tiene marido, ella trabajaba de vender cositas de comida, cosas de tomate, cositas de las que a ella se le ocurriera sacar su dinerito. Y tiene 54 años. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.